De nuevo, enhorabuena. Muchas gracias. Me acuerdo hace unos días que hablábamos que era el primer ring. Estamos contentos, moderadamente contentos. Hemos conseguido el primer León. Y bueno, es el primer ring, ¿no? Con lo cual queda todavía mucho por hacer, por demostrar. Pero creo que la campaña se merece más reconocimientos. Y bueno, espero ser optimista y que siga esa línea. Efectivamente, era el primer ring. Queda mucho, mucha batalla. Y al final nos vamos con cuatro. Cuatro Leones. Con lo cual, pues muy contento y muy orgulloso del resultado. De todos ellos, ahora que he podido hacer balance, he visto cómo está el mercado, qué gana y qué es lo que no gana, qué conclusiones has sacado. ¿Qué es lo que les gusta en Cannes para premiar, según usted? Y que toma nota para, si se trata de dar notoriedad a la marca, a los proyectos, al objetivo social que tiene, la tecnología con propósito, ¿por dónde hay que enfocarlo? Bueno, para saber lo que gana Cannes, yo creo que nada mejor que está en el jurado, ¿no? Con lo cual todavía queda tiempo, habrá un poco que preguntar y que nos den unas cuantas pistas. Porque el otro día sus creativos nos decían, tenemos que hacer más breves las presentaciones más sencillas y más emocionales. Lo hablábamos nosotros, de que parece que nosotros hemos tratado como que de explicar muchísimo nuestro proyecto en el caso y esto se veía como muy sencillo. Los expertos son ellos en esa parte, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista anunciante, mi objetivo no es ganar premios, obviamente es desarrollar proyectos reales. Y en ese caso yo creo que, de una forma consistente, el año pasado celebrábamos 10 años. Yo creo que, si no me falla la memoria, en este año la trayectoria de Samsung España son 11 leones, con lo cual da una consistencia en este tipo de trabajos. Para mí destacaría proyectos reales y eso para mí es fundamental. Aquí se está premiando creatividad, pero para mí lo importante como anunciante es que detrás de la creatividad haya un proyecto. Un proyecto donde obviamente la creatividad es fundamental, pero un proyecto que cambie una realidad, un proyecto que mejora la vida de las personas y un proyecto que da resultados de negocio. Por eso no solamente es importante para agencias, sino también para Samsung, para nosotros como anunciante. Decíamos que estaban, esta vez, exportando, no sé si después de que lleven estos cuatro años y estos 12 leones que tienen 10 leones. Pues tengo que hacer el cálculo, no quiero mentir, pero son más de 10. ¿Ya alguien se ha interesado? La puerta que estaba abriéndose, nos decía el otro día, está más cerca para que esto trascienda y que más gente se beneficie y al mismo tiempo tenga más masa social, más inversión por parte incluso de la marca. Pues estamos en ello. Es verdad que cualquier compañía multinacional es compleja. Al final hay unos procesos, hay unos pasos que seguir. Yo creo que en este caso el proyecto de Amfiar es de muy fácil exportación. Cuando estamos hablando de una problemática como el autismo, es una problemática mundial, que estamos hablando de hasta un 2% de la población puede estar afectada por este TEA, por este síndrome de autismo. Y en nuestro caso, esta aplicación es universal. Si es verdad que hay que hacer ciertas modificaciones, principalmente a nivel de lengua, a nivel de idioma, pero en el momento que se haga, el resto funcionaría perfectamente. Con lo cual, soy optimista, confiamos que, bueno, pues en este caso Headquarters muestren interés, estamos en ello y, bueno, veremos. Chael, Samsung, en esto, tanto monta, monta tanto, han encontrado un tándem eficaz. ¿En qué consiste esa capacidad de acción? Yo creo que tenemos el mismo ADN, somos parte también del mismo conglomerado, misma cultura, y al final es como las relaciones. Yo creo que hay que cuidar la relación, hay que alimentarla, hay que evitar caer en, bueno, la desidia, ¿no? Pero lo bueno que tenemos es que hay una sintonía, que sabemos lo que se puede hacer, lo que no, y nosotros funcionamos con un sistema de un brief muy abierto. Al final tenemos un framework de referencia, sabemos dónde nos podemos mover, dónde no. Desarrollamos, desde el primer momento, co-creación de diferentes proyectos. Algunos días son ideas felices, esas ideas felices pasan por determinadas cribas para ver si luego efectivamente se transforman en ideas de negocio. Y ahí es donde está la magia. Tenemos ya varias, casi decenas de ideas, que lo que nos permite es ir alimentando ese pipeline, ir alimentando esas iniciativas. Todavía a Anfield le queda mucho recorrido, pero probablemente para 2024, incluso 2025, ya estamos pensando en iniciativas de forma conjunta. O sea que en septiembre nos han venido a soplar que están ustedes ya casi preparando ese terreno para volarlo para el año que viene. Así que veremos para el año que viene, seguramente, aunque a Anfield le quede territorio, algún otro lanzamiento. ¿Alguna preferencia de algún tipo? ¿O tienen varios territorios que son los que deben desarrollar? Bueno, dentro de los verticales de tecnología con propósito, que es cultura, educación, empleabilidad, el de calidad de vida es el más relevante. Porque al final lo que estamos hablando son de problemáticas que en muchos casos, hablamos de dislexia, hablamos de ELA, hablamos de autismo, pues se enfocan en un grupo específico de la población, pero que indudablemente es muy importante facilitarles una mejora de escualidad de vida por estas dolencias o por estas enfermedades o por esta situación que ellos viven. Y en esos grupos es donde nos estamos focalizando. Hemos visto, aparte de que tenemos visitantes, hemos visto que GUT ha hecho una gran campaña, un gran premio, y una de ellas ha sido precisamente con el museo y con Buenos Aires y demás. Y nos hemos acordado ahora precisamente de que ustedes han apostado con el Museo del Prado y por enseñarlo al mundo. ¿Eso cómo va el 8K, etcétera? ¿Poder verlo de una manera en tres dimensiones? Pues es uno de nuestros pilares fundamentales de tecnología con propósito. Tal vez menos notorio que el pilar de calidad de vida, pero que tanto cultura como educación nos dan la base para continuar y nos dan esa credibilidad y esa legitimidad. Tanto en cultura como en educación estamos hablando que en los últimos años más de 8 millones de euros se han dedicado a este tipo de iniciativas que además hemos contado con PricewaterhouseCoopers para que efectivamente haga una memoria que ratifique esas inversiones y al final nos evalúe a cuánta gente llegamos y el impacto a la sociedad, que es algo fundamental para nosotros. Cuando hablamos de propósito, no hablar de oportunismo, no hablar de greenwashing, no hablamos de storytelling, estamos hablando de storydoing, necesitamos que un tercero nos avale. En este caso, trabajamos muy de la mano con el Museo del Prado, es la primera institución o una de las primeras instituciones culturales de nuestro país y tenemos muchos proyectos para sacar la cultura de las cuatro paredes del museo o mejorar la experiencia de visitantes. Pero ustedes venden tecnología y tiene un área muy comercial, se dedica a vender los aparatos, como te dice, ¿de todo su trabajo qué parte va a cada cosa? Bueno, al final yo creo que el tema del marketing tiene diferentes quipiades, diferentes palancas, una fundamental es construir agüernes de dispositivo, en nuestro caso estamos hablando de tecnología que tiene un periodo de movimiento muy dinámico cada año y nuevas novedades, por ejemplo, todo el concepto de smart things, hogares conectados, por tanto, hay una primera parte de nuestros básicos de marketing que se trata o que se focaliza en dar a conocer los dispositivos y las ventajas funcionales de nuestros dispositivos. Luego hay una parte que hablamos de preferencia y también es como incorporamos estos dispositivos en diferentes áreas, llamémosla cultura, llamémosla educación, llamémosla lifestyle, moda, deporte, para buscar esos territorios y esa conexión emocional más que racional. Y la última, que es la cúspide y la pirámide, es este propósito, este tipo de iniciativas, que al final, en nuestro caso, requieren de menos presupuesto, pero precisamente por la relevancia, por la unicidad, por la notoriedad, incluso de forma orgánica, son mucho más fáciles de comunicar porque la población es mucho más permeable a este tipo de iniciativas. Y ahí destacaría la importancia de jugar, de trabajar con partners que te den esa credibilidad, que te den ese soporte, que te guíe en ese proceso y que también ellos van a ser los primeros en apoyarte a la hora de dar a conocer este tipo de iniciativas. Pues Alfonso, como decíamos, enhorabuena, que se repite y que sigan ustedes apostando. No se cansen de hacer que la sociedad se beneficie a través de marcas que quieren apostar por la misma sociedad. Pues un placer. Hasta siempre. Muchas gracias.